¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén chévere Estén todos ustedes muy, pero muy bien Bienvenidos a mi espacio, Sergio de Noche Con su servidor, este mismo que está al frente de ustedes una vez más ¡Sergio! Gente, el motivo del video de hoy como siempre es para hablarles de películas Ya que gente, vengo para ofrecerles mi pequeña review, mi pequeña opinión, mi pequeña reflexión Sobre una película muy particular Un film que dio mucho de que hablar a finales del año pasado, del 2019 Un film que fue tomado en cuenta por la mayoría de los festivales de cine a nivel internacional Un film que toca una temática muy sensible para muchas personas Pero un film que a pesar de ser de comedia, toca puntos de drama ¿Ok? Tiene muchos elementos de drama que en definitiva hay que tomar en cuenta Gente, el motivo del video de hoy es para hablarles sobre la película Yo, Yo, Yo Rabbit Yo, Yo, Yo Rabbit Si, gente, el motivo del video de hoy es para ofrecerles Como ya les dije, mi opinión, mi review, mi reflexión Sobre esta interesante propuesta Esta interesante film Gente, comienzo diciéndoles que esta película Es la nueva propuesta del director neozelandés Taika Waititi Un film que es muy muy particular ¿De qué plantea? ¿De qué trata? ¿Qué nos muestra en la pantalla Jojo Rabbit? Jojo Rabbit básicamente nos plantea la historia de un niño que se llama Johannes Bessler Es un niño alemán que pertenece a las juventudes hitlerianas Y Johannes, vamos a llamarlo a partir de este momento como Jojo simplemente Jojo es un niño de 10 años que pertenece a las juventudes hitlerianas Y él vive con su madre ¿Verdad? Y en un pueblo cualquiera en las zonas rurales de Alemania Durante finales de la Segunda Guerra Mundial Esta película nos plantea el mundo visto desde los ojos de Jojo ¿Ok? Como Jojo asimila el proceso de adoctrinamiento por parte del régimen político Ya que él forma parte de la juventud hitleriana Se nos muestra también la relación que él tiene con su madre ¿Verdad? Y la película poco a poco nos va mostrando ciertas características particulares De la visión que tiene Jojo sobre la sociedad alemana en ese momento tan particular de la historia ¿Ok? La vida de Jojo transcurre tranquilamente hasta que un día Bueno, él descubre que Bueno, nada Que su madre ¿Verdad? Que su madre esconde en su casa a una niña judía ¿Ok? El mundo de Jojo cambia a partir de ese momento Ya que hasta ese instante Él tenía entendido que los judíos eran los enemigos No solamente eran los enemigos del Estado Sino era su enemigo Era el enemigo de él El enemigo de su familia Era los enemigos de toda la sociedad alemana A partir de este punto Se nos va relatando una serie de acontecimientos Que van causando en Jojo una transformación Y bueno, con un final bastante particular Tengo que decir que esta película es dirigida por el director neozelandés Taita Waititi Y bueno, hay algo particular en esto Que es que además de dirigir este film Esta película En esta película Taita Waititi actúa ¿Ok? Taita Waititi interpreta al amigo imaginario de Jojo Eso es algo particular Jojo en el transcurso del relato Se muestra hablando con su mejor amigo imaginario ¿Ok? Su mejor amigo imaginario es nada más y nada menos que Adolf Hitler ¿Ok? Y el Adolf Hitler es interpretado por el director de la película Que es Taita Waititi Este detalle me sorprendió muchísimo Ya que bueno, dirigir y actuar es complicado ¿Ok? Pero hay que tomar en cuenta que el director Taita Waititi es neozelandés Pero él es judío ¿Ok? Entonces es un detalle bastante particular a tomar en cuenta Por otra parte, tengo que decirles que bueno Este film es una producción por supuesto de Fox De Sergei Pictures y de TSG Entertainment Y bueno, por supuesto, esta película es una adaptación ¿Ok? Deben tomarlo en cuenta Es una adaptación de un libro que se llama Caching Skies De Christine Lenners ¿Ok? Esta, por lo tanto, Jojo Rabbit es una adaptación de ese libro ¿Qué sucede gente? Esta película dio mucho de qué hablar en los festivales de cine en todo el mundo Ya que hacer comedia sobre una tragedia es complicadísimo Hacer comedia sobre eventos de la Segunda Guerra Mundial es complicado Por toda la fibra sensible que aún existe en la sociedad occidental Sobre lo que representó para, de alguna u otra manera Para nosotros, lo que fue la Segunda Guerra Mundial ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que esta es una película, como les acabo de decir Una película de comedia con toques de drama Y por lo tanto es algo que no estamos acostumbrados a ver Es decir, no estamos acostumbrados a ver a figuras como Adolf Hitler Desde un punto de vista humorístico o de comedia Salvo ciertas excepciones como hizo en su momento A mediados del siglo pasado el gran actor Charles Chaplin Con su gran film El Gran Dictador, por ejemplo Pero Jojo Rabbit me pareció una propuesta muy, muy interesante Es un film que no tocó sensibilidades Bueno, lo hizo, pero lo hizo de forma delicada No hirió sensibilidades del espectador Esta película, bueno nada, fue protagonizada Como les estaba comentando hace un momento Un primer término por el propio Taika Waititi Interpretando al amigo imaginario de Jojo Adolf Hitler Por otra parte, Jojo es interpretado por el niño actor británico Roman Grimfin Davies Y bueno, por supuesto, la madre de Jojo Es interpretado por la gran Scarlett Johansson Tengo que decir que por la actuación en esta película Scarlett Johansson fue nominada a Multisper Premios El más reciente fue en la pasada entrega de los Premios Oscars 2020 En la cual ella fue doblemente nominada Ella fue nominada por otro film Que era Mary's Story Pero también fue nominada como actriz de reparto Por esta película Por Jojo Rabbit Ok gente Tengo que decir que, bueno nada Este film fue, me pareció una propuesta interesante Original, refrescante Aunque es basada en un libro que ya les comenté Pero sin embargo me pareció interesante Porque va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver En la gran pantalla Sobre todos los sucesos relacionados con la Segunda Guerra Mundial Pienso que el señor Taika Waititi hizo un buen trabajo con esta película Pienso que esta película es recomendable De hecho es una película familiar Está catalogada para ser vista por todo el público Es un film que a pesar de que, bueno Se habla del nazismo Es un film en el cual se presenta al nazismo De un punto de vista potable Humorístico Digerible Entre comillas Es un film que al final Hace un canto a la tolerancia Ok Esto es un film que Con la transformación que se produce En los personajes principales Especialmente en el personaje de Jojo Induce al espectador A pensar que la tolerancia es posible E incluso en este siglo En este siglo XXI En el cual Los movimientos radicales de un bando y de otro Están en auge Un film como Jojo Rabbit Nos permite a nosotros Los que somos cinéfilos A nosotros Que nos canta ver Ir al cine Y ver las películas en la gran pantalla Y es nuestro gran entretenimiento Jojo Rabbit Es un film Que hace un gran canto a la tolerancia Es un film que les pide al espectador Por favor Dele un canto a la tolerancia No a la discriminación Es una película que no apoya el odio Ok Es una sátira Se puede ver de esta manera Es una sátira de los sucesos de la segunda guerra mundial Y es un film que en todo caso nos muestra Nos transmite el mensaje que es importante ser tolerantes Es importante decirle no a la discriminación Es un film que nos permite darnos cuenta que esos sucesos que se relatan no deben repetirse Y en última instancia es un film que a pesar de lo aparentemente crudo que puede ser Tocar el tema de la segunda guerra mundial visto desde un niño Es un film que es para toda la familia Es un film aleccionador Es un film que deja muchos mensajes positivos Y bueno yo considero que la actuación de tanto de Taika Waititi Scarlett Johansson La gran Scarlett Johansson Y por supuesto del actor que interpreta a Joe Joe Roman Griffin Davis fue muy muy buena Yo considero que este film es muy muy recomendable Si ustedes desean ver algo distinto Algo diferente Algo que verdaderamente tenga contenido y sustancia Ok En la propuesta cinematográfica de hoy en día Es un film que les recomiendo Para mí Joe Joe Rabbit es una nice movie Y tú que me ves tú por casualidad ya vistes Joe Joe Rabbit Tú ya vistes esta película ¿Qué te pareció? Por favor déjamelo abajo en los comentarios Si aún no has visto esta película te la recomiendo Y después que lo veas por favor ve este video nuevamente Y déjame abajo en los comentarios tu punto de vista También abajo en la descripción de este video podrás conseguir mis redes sociales Para que por favor me agregues Y por qué no podemos estar en contacto Y bueno me puedes hacer las sugerencias que tú quieras Ey si tú que me viste hasta este momento Por favor si te gustó este video dale like Si te gustó este video por supuesto compártelo Esto como siempre me ayudaría muchísimo Para seguir creando nuevo contenido Como siempre les digo Este fue un video más de Sergio Aquí en Sergio de Noche Hablándoles en esta oportunidad Compartiéndoles con ustedes mi pequeña review Mi pequeña opinión Mi pequeña reflexión Sobre esta interesante película Esta interesante propuesta cinematográfica Del director Taika Waititi Joe Joe Rabbit Para finalizar Y nunca lo olviden Recuerden El cine es para desconectarnos de esta realidad El cine es para entretenernos El cine es para pasarla muy pero muy bien Gente espero que estén muy muy bien Se los deseo de acá del corazón Espero que estén muy muy bien Tengan una gran semana Y cuídense mucho